Bueno, aquí estoy en el Museo Natural, en donde hay una exhibición muy interesante sobre la Antártica y todo lo que había en ese tiempo, que es lo que se ha encontrado a través de la ciencia, a través de diferentes estudios. Eso está aquí en el Museo Natural, en Los Ángeles, California. Hay extraña exhibición hasta a partir de abril, así que por acá los esperamos. Creo súper interesante, ¿no?